El cadete Brian Rivera, próximo a graduarse como oficial de la policía, se salvó de ser asesinado con este revólver calibre 38. Ocurrió luego de que el uniformado evitara que un hombre que había retirado 45 mil dólares de una agencia bancaria, sea asaltado por dos delincuentes en moto. Los policías pasan por mi frente y me apuntan con el arma de fuego en la frente diciendo palabras obscenas, posterior arrancan con la marcha del automotor y accionan lo que es del arma de fuego. Afortunadamente no salió lo que es de proyectil. Es evidente que la vida del cadete estaba en peligro como la vida de cualquier otro policía. El perjudicado es de nacionalidad china, al momento que se estaban trasladando desde la entidad bancaria hasta su lugar de residencia, son víctimas de la moderada Zacapintas. Sucedió en las calles Rumichaca y Sucre, en el centro de Guayaquil. Mientras los delincuentes huían con lo robado, el cadete alertó a un grupo de agentes de la SIGPROBAC, quienes los detuvieron cuadras más adelante. En el sector se han suscitado aproximadamente tres robos con el mismo estilo. De los tres, los dos, la Policía Nacional ha actuado en flagrancia e inmediatamente ha logrado la captura. Coincidencialmente hay un común denominador que las víctimas son de nacionalidad china, lo que se está trabajando también con el eje investigativo. Debe haber directamente el informante vinculado que trabaja en el interior de la entidad bancaria. Para evitar este tipo de situaciones, la policía recuerda que existe el servicio de traslado de valores, llamando al EQ911. Inclusive, si de pronto tiene alguna situación en contra del uniforme, podríamos hacerle acompañar con personal policial vestido de civil sin ningún problema. Los detenidos tienen aproximadamente 25 años. Uno es ecuatoriano y el otro de nacionalidad venezolana. Informó Jorge Salazar.